ANA XOCHI- Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos a este nuestro canal de Digital Family. Mi nombre es Ana Xochitl Castañeda. Soy líder de transformación educativa en el equipo de Digital Family. Soy innovador y trainer de Google for Education. Y me da muchísimo gusto platicar con ustedes acerca de una herramienta que pareciera la más sencilla y la que todos usamos todo el tiempo, pero no siempre somos los más expertos en usar. Y estoy refiriéndome a Gmail. Todos tenemos una cuenta de Google para poder ingresar a nuestras clases en Classroom, para poder ingresar a redes sociales, para poder trabajar en diferentes formatos, ¿no? Nuestra cuenta de correo se ha vuelto la llave al mundo para todo el mundo digital. Sin embargo, nuestra llave regularmente no está tan bien organizada como nos gustaría. Y a veces se vuelve un caos poderla gestionar. Como profesores, estamos expuestos a muchos correos que pueden ser importantes y que debemos de delegar de manera rápida una respuesta. A lo mejor, una información por parte de la dirección, a lo mejor, correos por parte de los maestros o de los papás de nuestros estudiantes que nos están pidiendo información acerca de algo. Y, por supuesto, correos de notificaciones de que nuestros alumnos están entregando sus tareas o de dudas o comentarios privados dentro de Classroom. Si ya estamos un poco familiarizados con la plataforma de Google for Education, sabemos que nuestra cuenta de Google se conecta con toda nuestra plataforma de G Suite. Y que, por eso, todas las notificaciones de cuentas de documentos compartidos, todo esto se va a gestionar a través de nuestra cuenta de correo. Y si no podemos usar las herramientas que nos ofrece de forma nativa en nuestra plataforma, pues, en verdad estamos perdiendo muchísimo el tiempo. Y creo que como profesores y como personas comunes y corrientes, lo único que no queremos es perder el tiempo. Entonces, una de las primeras funciones que queremos platicar con ustedes tiene que ver con el tema de las etiquetas. Cuando estamos navegando en la red, cuando ya estamos viviendo en este mundo web, lo que tenemos que considerar es que el mundo está clasificado por el medio de estas etiquetas. Cuando yo hago una búsqueda en Google Search, lo que yo hago es buscar cuáles son las palabras clave para que me lleve a ese mensaje o a esa información que me interesa. Esas palabras clave también se pueden traducir en etiquetas. Entonces, si yo ya estoy viviendo y navegando y consumiendo incluso en Netflix o en la plataforma que usted elija, elijo a través de diferentes etiquetas, pues, no va a pasar nada diferente si yo lo hago también en mi correo electrónico, en la comunicación que recibo de manera asincrónica y que probablemente me puede llegar miles y miles de correos al día. Y si no están bien gestionadas mis etiquetas, pues, puede ser muchísimo más complicado poderlo organizar. Entonces, lo primero que yo te pido es piensa cuáles son las etiquetas más comunes que puedes utilizar. Como profesores, obviamente tenemos la etiqueta del grupo del cual estamos recibiendo la información o la etiqueta del área de coordinación pedagógica o administrativa para que también los que nos lleguen importantes de administración o de subcalificaciones o temas administrativos pedagógicos, también nos lleguen de manera mucho más rápida y de forma relevante. También tenemos que considerar si un correo puede recibir varias etiquetas o si quiero solo etiquetar algún tipo de usuario. Por ejemplo, si me llegan correos de mis papás a los cuales yo no tengo registrados por el dominio de la institución educativa, puedo simplemente etiquetar el dominio desde el cual me van a llegar los correos de los papás. Recordemos que el dominio es la dirección del correo electrónico. Por ejemplo, arroba gmail.com es el dominio el cual yo podría configurar. De esta manera, lo que yo estoy realizando es empezar a hacer una jerarquía de la información que me va a llegar a mi correo y de la manera que yo voy a organizar la bandeja también me va a permitir visualizarlo de una forma mucho más rápida. Entonces, son dos funciones muy rápidas, muy sencillas y que creo que nos van a facilitar muchísimo la vida y que como profesores lo mejor es estar contentos, felices y con el tiempo suficiente para atender a nuestros alumnos y a nuestros maestros todo el tiempo. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar mejor nuestra bandeja de entrada con diferentes categorías. Les voy a pedir que vayan al extremo superior derecho en donde pueden encontrar este engrane que es la configuración de nuestro correo electrónico. Nos vamos a ir rápidamente hasta donde dice tipo de recibidos y vamos a dar clic en el botón personalizar. En personalizar vamos a encontrar esas cuatro categorías diferentes que nos van a permitir agilizar la forma en la que se organiza nuestro correo de manera automática. Como ustedes pueden ver aquí atrás, dice 73 correos recibidos en mi bandeja de entrada principal. Pero si yo los empiezo a clasificar de acuerdo a estas categorías, vamos a ver que ya no van a ser tantos los que tengo que revisar de manera más urgente. La categoría de social tiene que ver con todas las opciones en donde yo he configurado mi cuenta de correo en redes sociales o plataformas de interacción social. De esta manera, esas notificaciones que tal vez no sean tan importantes para el día a día de mi trabajo como docente van a quedar clasificadas ahí. Eso no quiere decir que no van a estar por verse o por leerse, pero no me van a estar agobiando en la notificación principal. La siguiente categoría tiene que ver con promociones. Promociones es si yo he vinculado mi cuenta de correo electrónico a plataformas de ventas o de adquisición de mercancía en general. Si yo he hecho esta relación, entonces aquí me van a llegar todas esas boletines de promociones y de información sobre las tiendas departamentales o plataformas digitales a las que me he suscrito. En la opción de notificaciones vamos a recibir aquellos correos que nos llegan una vez que desde Classroom, por ejemplo, nuestros alumnos nos han contestado un comentario privado o una vez que han entregado la tarea y nos dan entregar. Ahí van a agruparse todos ese tipo de correos que regularmente son bastantes correos dependiendo el número de nuestros de nuestros grupos. Y de esta manera, si bien son importantes mantenerlos al día, otra vez no me van a quitar el tiempo en la mañana tempranito cuando quiero ponerme al día con los correos importantes que pueden venir de dirección o de la sección a la que pertenezco. Y por último, foros. Si pertenezco a grupos dentro de Google o a foros en cualquier plataforma de aprendizaje en línea, aquí también se van a empezar a agrupar y las respuestas se van a agrupar como de forma anidada, de tal forma que tampoco me tengo que abrumar revisando correo por correo. Vamos a dar opción en guardar y vamos a ver cómo se reclasifican todos mis correos y ese número de 73 ha cambiado a 11. 11 son los correos que tengo que revisar con mayor atención, con mayor cuidado y con mayor urgencia. Y bueno, aquí también ya pueden ver que notificaciones es en donde el resto de mis correos se fueron agrupando. El siguiente tip tiene que ver con crear etiquetas y filtros. Para ello vamos a dar clic en el botón de configuración y vamos a ver toda la configuración. Vamos a seleccionar la opción de filtros y direcciones bloqueadas. Aquí yo ya empecé a hacer un filtro. Vamos a revisar. Yo quiero que todos los correos de Chrome School queden registrados en una sola etiqueta. Para ello voy a definir la etiqueta con la cual voy a categorizarlos. doy clic en crear etiqueta y voy a dar clic en esta última casilla de verificación que implica aplicar el filtro a las conversaciones previas que coinciden con estos criterios. De esta manera todo lo que llegue nuevo se va a clasificar de esta forma, pero también lo que ya teníamos previamente registrado. De esta forma se nos ha generado esta etiqueta. Vemos este icono, dice el nombre que le asignamos y podemos ver que aquí ya se han clasificado todos los correos, que en este caso son ocho, que coincidían con ese mismo criterio. A las etiquetas les podemos cambiar el color para que sea un poco más interesante la vista de nuestro correo y listo. Espero que estos tips les puedan servir para organizar mejor su cuenta de correo. Muchas gracias por su atención.